Es que el Megamol ha estado de espalda en nosotros. Nosotros la preocupación es que se nos caigan estas casas. Mire, la calle 15 se derrumbó y ahora se derrumbó la calzada. Esto se ha venido derrumbando desde hace 10 meses. Nosotros le estamos pidiendo a Megamol que nos atienda y que nos mude porque esto se va a caer. La tierra por debajo está socobando, se puede decir, el terreno. Entonces la preocupación es que nos saquen de aquí porque esto es un problema. Mire, aquí nos aguantamos el agua, nos aguantamos los obreros fumando. Esto es algo antihumano. Esto viene desde el 2012. Aquí el Consejo Municipal, cuando modificó el POCO, modificó la carrera 19B y la calle 15. Entonces los hizo comercial porque era residencial. Y desde ese tiempo hasta la fecha, mira que la alcaldía tiene 10 meses, están las calles cerradas y no han cobrado la primera ocupación de espacio público. O sea, están de espalda a nosotros. Nosotros lo que queremos es preservar la vida de todos los habitantes. Aquí somos 15 viviendas.